Hacemos un llamado al Congreso de la República para que intervenga mediante la aprobación de una ley que regule el servicio judicial virtual. La Suprema Corte de Justicia, el mismo artículo 96 de la Constitución, le da facultad a la Suprema Corte de Justicia de tener iniciativa legislativa de pedirle al Congreso la aprobación de leyes en temas judiciales. Ahí es que el Consejo del Poder Judicial debe plantear su inquietud. Según la Constitución, el Consejo del Poder Judicial es el órgano de gobierno de ese poder del Estado en lo que tiene que ver con la administración de los recursos financieros y presupuestarios y la implementación del régimen disciplinario. No tiene facultad reglamentaria para el conocimiento de procesos judiciales ordinarios. La facultad a la Suprema Corte de Justicia de tener iniciativa legislativa de pedirle al Congreso la aprobación de... El Consejo del Poder Judicial ha tomado la decisión de intentar regular procesos judiciales ordinarios mediante la introducción de la modalidad virtual. Esto implica una agresión frontal al principio de división de poderes que es uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Gracias. 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 Gracias por ver el video.